Saludos públicos de alerta a los frailes, como cada día les traemos un contenido nuevo y ahora estamos en alerta electoral. Aquí traemos a las personas políticas que están aspirando a un cargo para representarnos ya sea en el Congreso Nacional, bueno ya pasó el tema de la alcaldía que era que están los regidores y continuamos entonces con los diputados, aspirantes diputados. El día de hoy traemos a Marilyn de los Santos, una comunitaria aquí de los frailes. Marilyn, buenas noches. Muy buenas noches, un placer poder compartir este espacio contigo, mi influencer number one de los frailes. Amén, amén, amén. Siempre activo. Felicitarte siempre porque de verdad que sí, muy buen trabajo el que hace. Gracias. Y resaltar también a la comunidad, a Santo Domingo que está completo, que Marilyn no solamente es una figura que viene aspirando ahora para la política, que sale ahora. Marilyn tiene una carrera con el tema educacional y esa cosa y de hace mucho viene aportando nosotros a la plataforma con el tema de darnos becas a estudiantes. Aquí una vez rifamos como tres becas, cuatro becas, ¿verdad? El instituto. Que me acuerdo yo que me escribieron varios estudiantes de eso. Sí. De que fueron y terminaron la carrera. Marilyn, hábleme por qué usted hace ese salto de los docentes a meterse a dedicar al Congreso. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere usted en el Congreso? Fíjate, mira, en primer lugar, soy una fraileña orgullosa, de pura cepa. Aquí me terminé de criar. Aquí nacieron mis hijos. Desde muy temprana edad, en el kilómetro doce de las Américas, los frailes segundo. Mi padre pues emigró con la familia y fuimos pues fundadores de este sector. Cuando esto era, ya ustedes saben, monte y culebra, como dicen. Usted es fundador aquí también, del kilómetro doce. Del kilómetro doce de las Américas. Y desde allí, pues tuvimos que formar conjuntamente con mi padre, que siempre me involucró. Fui de sus hijos, pues, una de las que siempre estuvo guiada por él, le seguí siempre los pasos. Y fue uno de los fundadores a nivel político. O sea, usted está sirviendo de niña. Desde antes de votar, pero a nivel social, todas las calles, todos los sectores, el tema de luz en los frailes, para que tengamos luz 24 horas, un alambrado decente. Ha sido a base de mucho sacrificio, dirigir junto de vecino, organizarme con los líderes comunitarios para lograr que los beneficios de los frailes lleguen. Y peleando y luchando por esas Américas desde cuando, pues, ni siquiera existía la marginal para ese tiempo. Para que, pues, eso, pues, no tuvieran tantos accidentes que sucedían ahí y que se pudiera modificar. Y desde allí, con esa lucha, logró, vamos, que se, pues, se hiciera lo que es la marginal de las Américas porque se fue, fue creciendo. ¿Hay dos problemas para conseguir esa marginal de los problemas? Sí, serio, porque hubo que desalojar muchas personas que vivían muy a la orilla de las Américas. Pues, desde allí comenzó nuestra lucha y nuestra vocación social y el trabajo directamente con la gente, con el pueblo. Pues, la primera, incluso a nivel político, la primera zona política que se hicieron aquí, la M11, la M2, después la región y a nivel del partido, fue mi padre conjuntamente con un equipo. Y también me tocó a mí participar a muy temprana edad desde allí. Y siempre nos hemos, pues, inclinado por el trabajo social. Porque en ese sentido, pues, llegamos a formar luego una fundación, estudié, me hice abogada. Esta fundación es el Comité Nacional de los Derechos Humanos, Sindicales y Laborales, defensora de los derechos de los trabajadores, que lo hago con mucho orgullo, con mucha pasión. Y desde allí, pues, actualmente directora de registro y admisión en el Instituto Técnico Superior Comunitario, pues, vimos la oportunidad en esta contienda electoral de poder aspirar a diputados. Porque sabemos que si hay vocación de servicio y si hay voluntad, se pueden hacer grandes cosas por todo el país y sobre todo por las personas vulnerables, a lo que siempre me he dedicado a trabajar. Y por eso, pues, estamos desde allí. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios y el apoyo de nuestra gente, que nos ha apoyado muy bien. Hoy estamos ya a una digita de las elecciones convirtiendo. Así es. Marilyn, habló de zona, habló de regiones, habló de todas, pero nunca habló del partido. ¿En qué partido milita, Marilyn? El PRM, desde el antiguo PRD, que fue donde, pues, mi padre, pues, inició desde muy temprana edad y me incluyó a mí. Pues, venimos trabajando. El PRD, luego al PRM. Orgullosamente, sabemos que desde allí también el partido, un presidente que es el presidente de todos los dominicanos, con el oído puesto en la gente. También por esa parte nosotros entendemos, porque hay que decir, realmente hay que ser claro. Es un presidente que se preocupa, que escucha a la gente y que quiere ayudar, y el partido. Y estamos dispuestos a aprovechar esa coyuntura, esa voluntad del presidente para que los beneficios lleguen a mi sector, a nuestro sector, a los frailes. Marilyn, desde hace tiempo, nuestras comunidades vienen padeciendo muchísimas necesidades. Sabemos que los diputados no son regidores, pero sí son un enlace entre las autoridades superiores para llevar solución a nuestros sectores, que son un flagelo antiguo en estas comunidades. ¿Para qué sirve un diputado en cuanto a la comunidad? ¿Por qué la comunidad tiene que apoyar? Ah, yo quiero ser diputado. Pero ¿cuál es el beneficio de un diputado hacia la comunidad? Mira, los diputados están para legislar, para crear leyes, para impulsar políticas públicas que permitan que la protección, sobre todo del erario público, pero que estas políticas públicas le lleguen a lo más necesitado. Están para salvaguardar el dinero del pueblo, para que le llegue al pueblo de la mejor manera. Pero un diputado, si tiene, como dije al inicio, vocación de servicio y deseo de servir a la comunidad, a este pueblo humilde, que es quien le da la oportunidad de que los represente, puede hacer grandes cosas. Porque se puede abrir puertas, pero sobre todo un diputado puede ser un enlace, si se lo propone, de un sector o de una comunidad para que ayudar a que se vayan apaleando esas vicisitudes y esos problemas que tienen nuestros sectores. Las necesidades, el tema de la juventud, el tema de la formación, el tema de la delincuencia, el tema de aquellas necesidades básicas, agua, luz, calle. Si es del sector y si tiene el deseo de servir, puede ser un enlace directo con aquellas entidades, ministerios o direcciones del Estado para que todos estos beneficios lleguen a su sector. Exactamente. Marilyn, otra pregunta. Hemos tenido varios representantes en la Cámara de Diputados, aquí en el sector de los frailes, de donde usted es. Voy a hablar de aquí, porque sabemos que ellas representan el tema del país, municipios. ¿Qué usted piensa, sin mencionar el nombre, de los diputados que hemos tenido aquí en el sector? ¿Nos han servido de algo? Bueno, ellos quizás no le han llegado a todo, porque quizás no han tenido la visión de trabajar un poquito más concentrado en lo que es el sector, pero sí se puede. Y quizás a quienes le han llegado, pues lo agradezcan, porque algunos de ellos tienen su popularidad y tienen su persona que lo sigue y que lo quiere. Ahora, Marilyn de los Santos está comprometida con el sector, está comprometida con los frailes, con la circuncrición número 3 completa, porque la circuncrición número 3 es muy grande. Hay un sector también donde nosotros nos sentimos también muy comprometidos, completos, podemos decir la circuncrición Trebrisa, Envivienda, Mendoza, hasta llegar Valiente, Boca Chica, todos los sectores, Guerra, San Isidro, San Isidro es un sector muy bueno, que nos da un gran apoyo, Brisa, los frailes, o sea, nosotros estamos comprometidos y nosotros dentro de nuestra propuesta, claras, que nosotros la hemos asumido como un compromiso. Allí iba, para que me desglosaras varias propuestas, resumidas. Claro que sí, porque hay que tener propuestas. ¿Por qué debemos elegir a Marilyn de los Santos? Mira, nosotros en Marilyn de los Santos y su equipo vamos a trabajar oficinas, una oficina legislativa abierta en la circuncrición número 3, en los frailes, y para poder llegarle a la mayoría de la ciudadanía, otra en San Isidro, esta zona ahí de la Mella, específicamente desde donde nosotros vamos a dejar instalada esta oficina de servicio social legislativa para escuchar a nuestros, a los pobladores de la circuncrición número 3, escuchar cuáles son sus quejas, sus demandas, y desde allí, desde una mesa de trabajo con los líderes que hoy estamos trabajando de la mano, de lo cual me siento muy agradecida, pues buscarle solución, diligenciar temas que a veces no cuestan ni siquiera dinero, solo un poquito de interés, una cartita firmada, y un seguimiento directo y personalizado para que lleguen estos beneficios y estos problemas que se ven tan grandes puedan ser, pues, en vez de ser un problema, sean una solución para nuestra gente. Marilyn, usted sabe que en la campaña electoral siempre se va un flujo cuantioso de dinero, y en esta campaña, en esta contienda, usted sabe que usted se va a enfrentar a banqueros, gaseros, gente que son empresarios, y que tienen abolengo algunos, Marilyn de los Santos está preparada para compartir con ese tipo de personas. Pero muy preparada. Hay una solvencia, hay una solvencia detrás de la campaña de Marilyn. Preparada totalmente con lo que se necesita para poder, nosotros hemos conseguido votos y hemos hecho candidatos a regidores, y hemos hecho candidatos a diputados, y hemos trabajado en candidatos municipales, que van como síndico, alcalde, y hemos trabajado con candidatos presidenciales, y ahora, como Marilyn de los Santos, una fajadora, luchadora, de pura cepa, porque uno tiene que reconocer dónde uno tiene su fortaleza y dónde está. Entonces, nosotros estamos preparados y compitiendo a igualdad de condiciones, o quizá más, porque, primero, tenemos la vocación de servicio. Ese es una. Contamos, contamos con la gente que no quiere, la gente humilde de nuestros sectores, que no han demostrado su cariño, su afecto y su apoyo. Y segundo, el tema logístico es algo que definitivamente hay que tenerlo para poder lograr, pues, llevar el voto, el transporte, el combustible. Sí, pero, pero, escúchame, escúchame, escúchame algo, escúchame algo. Bueno, ese día, usted se va a enfrentar con otro pene, y más en los frailes, y es que el voto se va a fragmentar mucho. Acuérdense que tenemos aquí como cuatro candidatos diputados, muy conocidos, entre ellos usted, se va a fraccionar ese voto, y el fuerte de aquí, el mismo nicho, entonces lo estamos buscando aquí mismo. Mira, lo que nosotros tenemos las mismas condiciones que tienen los demás candidatos a nivel de logística, pero, déjame decirte, que la circuncrición retiene 500 mil y tanto electores, y nosotros necesitamos uno de 8 mil a 10 mil votos para pasar, y para eso nosotros tenemos los equipos formados, las personas que confían en nosotros, pero además tenemos la movilidad, y lo que hace falta para hacer sentir bien a nuestros votantes, a nuestros electores, para que vayan a echar su voto por Marilín de los Santos. Usted sabe que usted fue una sorpresa jugando la encuesta, porque nadie se lo esperaba a usted, a usted nadie se lo esperaba en la encuesta. Te cuento que eso es así, eso es así, porque miren, de 28 candidatos turpenes, Marilín de los Santos, humildemente, porque nosotros tenemos primero a Dios guiando este proyecto y todo lo que iniciamos. Amén. Nosotros quedamos dentro de la boleta, y 20 que se sentían quizás, verdad, que no se lo esperaban, pues ahí está Marilín de los Santos, y hoy la encuesta del Cibao, una de las encuestas más populares del país, nos posiciona entre el número 3, 4 de los mejores valorados dentro del PRM. Te lo voy a enviar dentro del PRM, pero a nivel de todos los partidos, Marilín de los Santos está situada entre la mejor valorada de las mujeres, y esto nos hace sentir en la circuncrición número 3, cada día más comprometido con nuestra gente, con hacerlo bien. Por eso yo le pido a la gente, a los votantes, a los pobladores de los frailes, que me den la oportunidad de demostrarle cómo podemos trabajar cuando se tiene vocación de servicio desde la política para el pueblo, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, que nos den la oportunidad de demostrarle que podemos devolverle la política al pueblo. Una vez Marilín llegue a la Cámara de Diputados a representarnos, va a seguir siendo tan asequible como lo es ahora y lo ha sido siempre, que uno la llama y suena una vez y ya lo coge. Marilín de los Santos es una mujer humilde. Porque viene un asistente ahí, va a venir el trabajo, va a venir la gente. No, humilde totalmente. Realmente mi trabajo siempre ha sido por vocación con la gente, humilde con el pueblo, es lo que me gratifica, es lo que me satisface, y para poder lograr mi promesa y además mi satisfacción de poder servir a mi gente, tengo que continuar siendo más humilde y más asequible que como lo soy ahora, porque muchas personas que no me conocían van a poder conocerme y acercarse a mí, después de que el pueblo, la circuncrición número 3, me permite o me dé la oportunidad de representarnos. Yo creo que sería un gran aporte suyo, porque como usted tiene una relación tan estrecha con la alcaldía, aquí de nuestra circuncrición, sería muy favorable que nuestra comunidad la tuviera en cuenta, que en verdad se merece esa posición, porque usted es una comunitaria, me consta realmente. Hay muchos políticos que se dedican solamente a hablar y hablar, y salen en el tiempo de campaña, en el tiempo de campaña, que hay uno, este tipo, quien no salió. Yo me he reunido con muchos aspirantes, ¿verdad? Que, ay, yo soy florental, pero yo no lo veo. Cuando lo veo y salgo, que lo vi ese día en la reunión, es que comienzo a ver la ficha de ellos porque no lo identifico. ¿Me entiendes? No, yo llevo tanto tiempo diciendo así, yo digo, porque yo nunca te he visto. Sincero soy, se lo digo así mismo, nunca te he visto. Pero hay gente que yo, ah, mira, ese tipo, yo sé que hace tal cosa y tal cosa. Es bueno que se tire la posición, porque nosotros necesitamos personas que tengan valores, personas que apoyen a la comunidad, que tengan ese arrastre de comunitario, de servicio. Y yo creo que usted, con la gracia de Dios, va a llegar ahí. Con la ayuda de Dios vamos a continuar haciéndolo. E incluso nosotros estamos trabajando un proyecto de intervención socioeducativa para jóvenes vulnerables desde nuestra fundación. Ya tenemos cuatro años y estamos viéndonos a lugares muy vulnerables, con personas muy necesitadas. Y todos esos proyectos de formación técnica, de habilidades blandas para que nuestros jóvenes y nuestras mujeres, nuestras familias puedan integrarse a la sociedad, puedan conocer otros espacios. Nosotros tenemos planeado dentro de nuestro programa traerlo a toda la circuncrición, de manera permanente, para continuar trabajando con nuestra gente. Y sobre todo, mira, el tema de la inserción laboral de los jóvenes, el tema de las pensiones, como defensora de los derechos humanos laborales, son a los temas que nosotros apostamos. Pero hay una parte muy importante, que es la que nosotros siempre hemos impulsado, que es el tema formación, el tema educación. La llave del éxito está en la formación y en la educación. Y eso es lo que nosotros siempre hemos apostado. Y desde el Congreso nosotros vamos a impulsar, pues, que leyes y normas, pues, que permitan que la educación técnica sea algo para nuestros sectores humildes. Que no solo un estudiante de Piantini pueda terminar con un curso técnico profesional, desde el cual pueda, cuando termine, insertarse al mercado laboral, sino que todas nuestras escuelas, la Corea, todas las escuelas de nuestros sectores, tengan estas oportunidades. El tema de la primera infancia, el cuidado. O sea, nosotros vamos a trabajar por la familia y sobre todo la formación. Cultura, temas que deben de llegar a nuestros sectores. Que estamos perdiendo la cultura en nuestras calles, en nuestros callejones, los jóvenes nuevos. O sea, están olvidando de dónde venimos, en nuestras raíces. Y son temas que deben estar dentro de las escuelas, en un ministerio de cultura, un ministerio de deporte. O sea, que son los temas que vamos a impulsar desde esta curul. Y sobre todo, para llegar a nuestros sectores, los frailes, prisa, vivienda. Todos estos sectores que componen la circuncrición número 3. Es en lo que nos vamos a enfocar en trabajar. Marilín, yo creo que usted me le diga aquí a los videntes. Su número, la casilla, que voten por usted, el vota 4 por la casilla, qué sé yo quién. Y me le dé un mensaje. Claro que sí. Fíjense, votando este domingo, 19 de mayo, señores, apenas 17 días faltan. En la casilla número 1, en la posición número 8, usted estaría votando por una mujer que iría a representarlo, Marilín de los Santos, al Congreso. Yo le pido que me den la oportunidad para demostrarle todo lo que podemos hacer junto, cuando trabajamos en equipo. Por tanto, este domingo 18, levántese tempranito, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y vaya y vote por el presidente Luis Abinader, nuestro senador Antonio Tavera, y por Marilín de los Santos, en la casilla número 1, posición número 8. Y nosotros le vamos a demostrar que sí se pueden hacer grandes cosas por nuestros sectores y por nuestra gente. Marilín, encantado de haberla tenido aquí hoy. Y esta entrevista es la primera, porque cuando usted esté arriba en el Congreso, yo creo que usted venga de nuevo aquí. Para que recordemos todo esto que estamos hablando ahora, y entonces veamos los resultados de los que podemos lograr y hacer. Amén, amén, amén. Vamos a hacer un enlace con usted, alerta de los frailes del Congreso. Claro que sí. Tenemos que señalizar a la marginal con la Corea, que hizo una escuela, esa vaina. Yo admiro tu trabajo, de verdad. Pero vamos a tratar de que todas esas quejas y esas situaciones que aquejan nuestro sector, que desde aquí se denuncian, puedan ser una solución. Amén, gracias. Con nosotros, cuenta conmigo, al igual que yo apuesto a la juventud, de verdad, el futuro del país y el presente. Y hay que apoyar el emprendimiento. Amén. Y tú eres un emprendedor. Gracias. Así es que pa'lante. Vamos aquí. Amén. 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 Gracias.